La Espada de Amocles La Espada de Amocles La Espada de Amocles Bueno, sí, pasó ahora en pocos días Estamos ahí todavía Ahí de la Navidad Y agregarle este otro personaje Me parece que como que va a enriquecer quizás El mito O el simbolismo Y nos va a permitir como ver Creo yo, bueno, hay muchos otros personajes Que se pueden acoplar A este tema Pero como ver esa Esa importancia del mensaje Porque yo supongo que si No sé, en distintas civilizaciones En distintos tiempos En distintos lugares del planeta Y en distintas historias Te mandan un mensaje Que más o menos Tiene un simbolismo O un significado parecido Y debe ser que algo importante Debe haber Algo debe tener Algo debe tener Mira, para poder empezar Desde un punto Que sea claro La mayoría de las personas Acá en Occidente Obviamente conocen a Jesús Más o menos Lo conocen Pero quizás El gran desconocido Puede ser Krishna Y nosotros estamos planteando Que ambos tienen un punto en común ¿Podrías contarnos un poquito Quién es este Krishna? Krishna Tiene varias Varias coincidencias Creo yo Con el mito de Cristo Porque bueno Para empezar Esta figura Como de Entre comillas Vamos a decir Salvador O de alguien que viene A restaurar un cierto orden O a poner una cierta Justicia En el medio del caos Porque Krishna también Lo llama Digamos Él Encarnó Por decir así Con la divinidad Vishnu ¿No? Encarnó en Krishna Porque Hay un conflicto en la tierra Hay como una necesidad De que De orden Como decía De Claro Pasa que hay un Como un tirano Que se llama Kamsa Que Está como asolando A la tierra Haciendo de las suyas Como muy desatado ¡Ay el bebé! Ahí está Y Entonces como que Los seres de la tierra O la tierra misma Va a A pedir ayuda A los dioses Digamos Y de esa De esa solicitud De ese pedido De ayuda Krishna Decide Defender Y armar Todo Como una cuestión De juego Porque viste Que siempre En Como en En el Paishnamismo O no sé En lo que tiene que ver Con Krishna Se habla De De ese De Krishna Como Como un juguetón Digamos Como alguien Que le gusta Armar su drama Sí Ahí Un poco Me Me recuerda A Dionisio Y su tragedia Una cosa así Le gusta el drama Le gusta el drama Entonces como que Arma toda una Cuestión Y desciende Bastante organizado ¿No? A divertirse Digamos Pero al mismo tiempo A poner orden Yo creo que El orden Es todo un juego De él Que le gusta Armar y desarmar Para poder venir ¿Qué quiere decir Esto de que desciende? Cuando decís Desciende ¿A qué te referís? En este caso En el caso De Krishna Él Nació De una mamá Humana Digamos Y de Que fue fecundada De manera Misteriosa Divina Por Vishnu Mipo Digamos Igual que Cristo Y en ese sentido Ahí tenemos Capaz Otro Paralelismo En la forma De advenimiento Pero Descender Quizá no es Una palabra Correcta Si lo queremos Entender En nuestra vida Porque yo creo Que en nuestra vida Siempre está Está pasando eso Como que se vuelve Vuelve a bajar Krishna Cristo Con todos Constantemente Hay un desorden Y un orden Que requiere Como esa Ese juego En nosotros mismos Creo yo Claro Bueno Cristo Entonces Nace de la Virgen Y Krishna Nace de Devaki Y los dos Nacen Son como Una especie De inmaculada Concepción Por decir así Y los dos Tienen Bueno En realidad Con Krishna Paso algo raro Que es que La historia Es que Cansa Este tirano Recibe una profecía En esto Un poco Me da como De Se parece También al tema De Herodes ¿No? O sea Que En el mito De Cristo Herodes Se entera Por los reyes magos Creo que era De que va De que viene Como el salvador El rey De los judíos Y bueno Por toda una cuestión Política Y de Querer No sé Él ser El rey De codicia Digamos Se Lo manda a perseguir Manda a matar A los A los niños Chiquitos Menores de dos años Creo que era Y Acá Cansa Algo parecido Porque él Se entera Por una voz Que baja De los cielos Que El octavo hijo De Debaki Que es su Prima creo El octavo hijo De Debaki Con Basudeva Va a ser El que lo va a destruir Digamos El que va a destruir Su reinado Entonces También Él Totalmente enloquecido Por no querer Perder Su poder Claro Decide Este Él era Era como El soberano De esa región Y es como que Los toma prisioneros A Debaki Y a Basudeva Al matrimonio Primero creo que Es más Matar a Debaki Y Basudeva Lo convence De que no Le dice que Él va a entregarle A los hijos Con tal de que No mate A su esposa Claro Claro Primero quiere matar A ambos Y de un arranque De furia Y enseguida Lo convencen De que le van a dar Cada hijo Que nazca Para que él Personalmente lo mate Y así no haya problema Y entonces Los encarcela Claro Y son ocho Viste que el número 8, 16, 64, 108 Siempre tiene que ver Como con una completitud Como con una conexión De lo micro Con lo macro En la India ¿No? Se ven las imágenes Ahí ¿No? Sí, re lindas La comparación De justamente De Debaki Y Basudeva Con Krishna Y por otro lado Aquí Jesús Sí, sí Porque aparte De eso también ¿No? Como que los dos Son pastores O sea Krishna Después va a ser Un pastorcito De vaca Vaquerito Y Cristo De oveja Digamos Se lo pone ahí Como el pastor De las ovejas Y naciendo En familia Humilde Porque después Bueno A Kamsa Llega como a ese acuerdo De que Basudeva Le va a entregar Sus hijos Siempre con la esperanza De que No sé En el tiempo Las cosas cambian O se arreglen Digamos Obviamente Que Basudeva Seguramente Le dolía un montón Tener que entregar A sus hijos Pero en el momento Fue como la La Lo que encontró Como para detener Esa inminente Esa arranque De violencia De Kamsa Que iba a cortar La cabeza Ahí nomás Cuando se enteró De esta profecía A su A su prima A Nebaki Entonces Así lo detuvo Y después Hay un personaje Que un poco Siempre La caga Ah perdón la palabra Entonces me estabas diciendo Dije algo Que ofendió A Narada Mirá como Se ofendió Narada Porque no lo nombraste Muchas historias Es como que Esperá que Se volvió a congelar La La imagen Recién ahora Recién ahora Te descongelaste Ah No decía Que Narada Es un sabio Devoto de Narayana De Vishnu Que siempre está cantando Ahí Narayana Narayana ¿Qué es? Se guste con un instrumento Que no sé cuál es No me acuerdo La vina La vina Ah la vina Y Y es Digamos Es un poco como Hermes En la mitología griega Me parece a mí Porque Es un mensajero Que va por ahí Pero a veces A veces termina Como sembrando cizaña Un poco chismoso Digamos Y Y Va y le sugiere A Kamsa Que Ah porque Kamsa Decide Perdonar al primer hijo La vida Del primer hijo Que nace Porque si total Va a ser el octavo El que me va Supuestamente Se me va a Revelar Se me va Se me va a enfrentar Entonces Como que Iba a dejar Que vivan los otros Dejó que Viva el primero Y Viene la rada Y le dice Sí pero Mirá que Puede ser Que El primero Si vos empezás Contra al revés El primero Es el octavo Bueno Se hace toda una Jugarreta Mental Muy Mercurio Ahí Mental Viste Y Y él Entonces Empieza Como a Matar a todos Los bebés Que van Naciendo Se los Se los No les perdona La vida Finalmente Porque Está aterrado De Del hecho De que Puedan Llegar A Destronarlo Digamos O Vencerlo Claro Y Y esto Es como Viste como Cuando Las cosas Van a empeorar Antes de Mejorar Dicen a veces Y bueno Esto es como Un elemento Tomás Este Narada Ahí tirándole Leña al fuego Para que todo Sea todavía Más oscuro Antes De la luz Digo yo Que de hecho De hecho Krishna tiene bastante De esta actitud De Narada Claro Como que le gusta Que todo arda Antes de Aparecer Y Es un poco Caos Un poco Si Le gusta Le gusta la acción Vamos a decir Le gusta el drama Lo que yo te digo Le gusta el drama Así que Kalika Podríamos decir Que la historia De Krishna Tiene una Anunciación Al igual que La historia Que vimos De Jesús También Tiene una Matanza De los inocentes Como también Herodes Con los niños Recién nacidos Así también Hace Kamsa Y luego En que más Se conectan Estas historias Bueno Después Cuando al final Ah Porque Hay como Todo un intercambio De úteros Ahí Porque Primero Creo que Era el séptimo Hijo Iba a ser Krishna Y su hermano Balarama Vishnu Es como que Siempre viene En dos Acompañado Viene dividido En dos Y primero Venía Su hermano Balarama Que era el séptimo Hijo Entonces Para que no Lo mate Hace que Creo que Lo introducen En el vientre De otra De otra esposa De Vasudeva Si no me equivoco Si Que se llama Rojini Algo así Rojini Creo Me confundo con Rukmini Pero Rukmini Era la esposa Después de Krishna Exacto Exacto Y Entonces Como que Transfiere El útero Transfiere Transfiere El bebé Digamos Al útero De Rojini Y nace Creo que ya Es en Vrindavan Donde después Va a estar Krishna Va a vivir Krishna Toda su historia De niño Y Y le dicen A Kamsa Que Si no me mal No recuerdo Le dicen Como que Este niño Nació muerto O algo así Y Mientras tanto Kamsa Está como Ya se acerca Más Ese era el séptimo Entonces como que ahí Le parece Una jugada rara Está desconfiado No me acuerdo Si fue ahí O fue antes Que los encierra Directamente A A Vasudeva Y a Y a Debaki En una celda Para tenerlos ahí Super vigilados Y Cuando nace El octavo O sea Cuando nace Va Cuando Ya está embarazada De Krishna Ahí Krishna Es como que Se les aparece A A A Como es Ahí se ahorró El ángel Gabriel No hubo Directamente Fue Él mismo Fue Yo no necesito Ningún envisario Acá estoy Apareció él Y Y como que Les dijo Que bueno Que ya Él venía Que este niño Iba a nacer Él Y le dio Una indicación A Vasudeva De que Cuando Naciera Se lo llevase Se lo llevase A A A Y lo dejase Que iba a encontrar A una mujer Que era De ayuda Con una bebé Y que cambiase Los bebés Te fijaste Que El engaño A Kamsa Ese de No te preocupes Que nació muerto No sé qué Es muy parecido A cuando A A Cronos Que se come Los hijos Lo engañan Y le dan Piedras Envueltas En pañales En lugar De Zeus Y no se lo come Y finalmente Zeus es el que Lo desbanca Después Claro Sí Es como Esa estratagema De No, no, no No sé Como cambiar El hijo Por algo O por una muerte Bueno Y esto de cambiar Los bebés También un poco Así Sí También me hace Acordar A Dioniso Todo el engaño Que tuvieron que hacer Para que Era No lo Siga Siguiendo Exacto Exacto Y fíjate Fíjate que también Esta escapatoria Se parece a cuando Jesús Se va Por un sueño Que tiene José A Egipto Es decir Claro Se van a un lugar Que se consideraba Muy animalesco Digamos Egipto Para los judíos Y aquí también Se van a A brindaban Que es como Pueblerino total No pueblerino Al revés Campesino total Campesino Sí Se van como Es verdad Como de un lugar Más Más Entre comillas Más limpio Más puro Entre comillas A un lugar Más Más ahí En el medio Del campo Sí Más animalesco Como decimos Claro Se parece Que la indicación Que le da A Basudeva Es como El sueño De José Ahora agarrá Agarrá al pibe Y su mujer Y andáte Para otro lado Así Le habrá dicho Ahora agarrá Al pibe Bueno Entonces Él Hizo eso Cuando Está yendo A llevar al pibe Bueno Se le abren Las puertas De la Pasan como Unos milagros Que también Recuerdan Cosas Que después Cristo Hacía Hacía digamos Con sus discípulos Esto de abrirse Las puertas De la De la De la prisión De que En un momento Va por el río Y se dividen Las aguas del río Para que le pueda pasar Por medio De El yamuna En eso Se parece mucho A la historia No solo de Moisés Que conocemos todos Del mar rojo Sino también Esto de salir de la cárcel Porque los guardias Se duermen Eso le pasó a Pedro Pedro estaba en la cárcel Y vinieron En los ángeles Y hicieron dormir A los guardias Y él pudo salir Claro Y si Se cae Ah es verdad Cae como un sueño También sobre los guardias Y por eso Vasudeva puede salir Y sabes Perdóname que te interrumpa ¿Sabes quién también? Buda Cuando Buda Inicia su periplo Todos se adormecen Y él se escapa Del palacio Es cierto Cae un sueño Como de magia Dicen Ahí sobre todo Sí Y Ah Eso también Bueno Eso no sé si es En una similitud Pero Me olvidé de contar Que el bebé Que intercambian Por Por Balarama En su lugar Traen a la diosa Durga La bebé Y que esa diosa La O eso fue No Eso es ahora Me estoy adelantando Ahora Va Vasudeva A llevar al bebé A A Krishna A Vrindavan Se duermen los guardias Se abren las puertas Cruza toda una tormenta Cruza un río Que se abren Las aguas Llega Intercambia los bebés Se trae la bebé De Yashoda Y esa bebé Resulta ser Durga Menudo paquete Porque siempre Hay distintas escrituras Como El Debi Bhagavata Purana Y otras Que hablan De Como Como Que Vishnu Nace Junto con Maya Digamos Es como Como que nace Con la Con la ilusión Por decir así Bueno Su badra Su badra Su hermana Su badra Ah La del Claro Bueno Como que Por eso se dice Que Parvati O Durga Es hermana De Vishnu Porque en Distintas En Distintas Versiones De Como se originó El universo Hay algunas Donde Vishnu Digamos Que aparece Con Siempre junto Con su Vishnu Maya Digamos O su Maya Que es la Diosa Ahí apareció Una modelo Si Porque puse Krishna Y Durga Y claro Se ve que Se debe Llamar Esta Algo De Algo Así Entonces Cuando Trae a Durga Y Kamsava Para ver Este octavo Hijo Que Ya Supuestamente Era El que Se le Iba A enfrentar Ahí Ve que Es una Mujer Eso Lo Despista Un poco Me parece Y Igual Lo va A matar Quiero que La llega A tirar A estrellar Contra algo Algo Le hace Y ahí Aparece Como la Diosa En su Forma Durga Y le Dice Es como Que se burla De él Le dice Te equivocaste Le dice Claro Mirá Mirá Jaja Sorpresa Mirá Quien está El huevo Kinder Que tenía Adentro Claro Y le dice Como que le dice Mirá Ya está O sea Somos Ahora Ya nació El octavo hijo Y no lo pudiste Detener Y te va a destruir Claro Y también es como Ese elemento De echarle leña Al fuego Para mí Como de más acción Como que Porque no podía Quedarse ignorante Hasta que Krishna Creciera No podían callarse Hasta que Krishna Este no sé Estuviese fuerte Como para entender Su destino Digamos No Tenían que mandar A la Diosa Que me digas No Ya nació Sos un tonto Te das vueltas O sea A poner todo En evidencia Como para que Sea más acción Más picante Y que Kamsa esté más Enloquecido Con que iba a pasar Como que te mojaron La oreja Ahí Mirá Claro Aparte Asustado Porque en su momento Tuvo miedo De que Al haber hecho eso Y que aparezca la Diosa Que lo aniquilen Ahí nomás Claro Pero Pero Zafó de esa Digamos Porque claro Su destino Por decir así Era Era Enfrentarse Con el octavo hijo Pero Aquí hay algo importante Calica Estos malos Estos malvados Como Kamsa Ravana Y demás Eran malos Malos Nada más O O en el fondo Estaban desempeñando Algún tipo de rol Y en el fondo Fondo Eran más sabios De lo que parecían Es como que conviven Las dos cosas Lo mismo que Todos los personajes Que están alrededor De Krishna En esta historia Se deja ver Como De alguna manera Son personajes Que estaban Con él Antes En Vaicunta En la morada Divina Claro O sea Es lo mismo Que pasa con nosotros Para mí O sea Somos como En cierta forma Esos personajes Divinos Por decir así Pero que estamos Jugando Estamos como Muy implicados En un juego Donde nos tocan Distintos roles Y esos roles A veces nos comen Nos absorben Pero Sí Yo creo que Kamsa De hecho Kamsa mostraba De vez en cuando Alguna compasión O algún amor Por su hermana De Baki Tenía como Su No era No es que son personajes Que son totalmente El mal Son personajes Como nosotros Los humanos O sea Que tienen Todo Todo El abanico De emociones Y de Ángeles Demonios Por decir así Toda la dualidad ¿No? O toda Más que dualidad Todo el espectro Te lo preguntaba Porque viste Que en la India Una de las formas De vincularse con Dios Es odiarlo Sí Que Hay una No me acuerdo Que dos Dos Que siempre nacen Como odiándolo A Vishnu Y que Ay que Había convertido En ¿Qué era? Bueno no me acuerdo Son los guardianes Los dos guardianes De Vaikunta Sí No me acuerdo Ahora Shaya y Vishaya ¿No eran esos? Sí Pero que están siempre unidos A él por el odio Ahí se congeló ¿Me ves? Sí Te veo Ah bueno Como que están unidos O sea No podían dejar de pensar En él Con toda la intensidad Aunque sea odio Y terminan siendo Se unen a él Digamos O sea Se convierten Es como otra forma De unión El odio Claro Por eso yo creo que El tantra Explora todas esas emociones Que a veces consideramos Negativas o tóxicas Porque El exceso de eso También puede llevar A A una A un estado distinto Digamos Para mí ¿Vos crees que Herodes Envuelve algo de eso De De cierta profundidad O se lo plantea Como un personaje Más necio? En la En la historia Me parece que Se lo quiere plantear Más como el malvado Pero sí Yo creo que Que tiene Esta Esta misma Profundidad Que Que todos Esa Es que la codicia Misma El otro lado De la codicia Es como La 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 devoción Casi O sea No sé Es como Que Todos Los Esto también En el budismo Se aborda Lo de los venenos mentales Y como eso después Se transforma Como que Como que Como lo del exceso Como es El exceso El camino El camino Del exceso Conduce al palacio La sabiduría Eso Algo así Pero sí Para mí Por eso yo digo Que Porque hay mucha gente Que toma esto Como que Que sea La historia Muy parecida De Krishna Con Cristo Con no sé Con Horus Con Dioniso Con Tamuz Con no sé qué Lo toma como que Es una falsedad Todo invento De las religiones Es muy normal Eso sí De hecho Hubo un Un documental Que salió hace unos años Seis Gates Y todo el mundo Era como que Si bien tocaba Otros temas Así de poderío Y qué sé yo Pero como que Todo el mundo Ay mira Todas las religiones Son lo mismo Es toda una mentira Salió a partir de ahí Viste Y yo creo que Justamente Es como que Es como decir Que nosotros Nos estamos copiando En nuestra propia vida Eso pasa todo el tiempo Lo que pasa Que no lo vemos Entonces es como Que nos estamos Nuestra vida Es una copia De alguien Que tiene un copyright No sé No entiendo Es como Como no reconocer Esos mitos en nosotros Estar totalmente Desconectados Yo creo que Claro Para mí es al revés De lo que Dice esa gente Cuando descubrís Que lo mismo Se repite En un montón De lugares Se valida O sea Es como decir Fíjate Qué tan importante Que es Y qué tan Verdadero Que es Que no podemos evitar Repetirlo en todas partes Claro Que es algo Que es intrínseco De nuestra humanidad O sea No sé Por más No sé Ateo O lo que quieras No vas a poder escapar De eso Es parte de nuestra historia O sea Está en todos lados Claro Sí Pero estamos desconectados Por ahí Por eso nos cuesta Verlo en nosotros Ver cómo eso pasa Pero cuando Cuando nosotros Tenemos emociones Tiranas Que Que Empiezan a A crecer Y a hacer que Casi Tomemos un camino De autodestrucción Siempre Por decirlo así Entre comillas Desciende Un Krishna Un Cristo En nosotros mismos Y eso pasa Un montón de tiempo Todo el tiempo En nuestro proceso De emociones De crecimiento De sed de vida Claro Además Ese gesto Que estás haciendo Ahora mismo De hacer así A mí me suena ¿Sabes qué? A las mamuscas Una dentro de la otra Como que hay Procesos dentro de procesos Dentro de procesos Y aparte que también Se reflejan Porque a veces En el otro También No solamente uno En los otros Que vienen Y que cumplen Distintos Que nos disparan Distintas cosas Pero siempre Se está contando Esta historia Todo el tiempo Casi En nosotros Entonces Como que estamos Súper Imagínate lo alejado Que estamos Que vemos un documental Donde hay varios Personajes de la historia Y decimos Esto es todo mentira O sea Y cuando es parte De nuestra propia Vivencia cotidiana Que no podemos Captar Y bueno Después De que ¿En qué quedamos? Ah Que al final Intercambian los bebés Kamsa Se da cuenta De que lo engañaron De alguna manera O no sé Si se da cuenta Que lo engañaron Pero se da cuenta Que no pudo Detener al octavo Y después Ahí viene Todo el crecimiento De Krishna Gopal El bebé Que En Brindaba Es criado por Yashoda Y En Nanda Era el marido Yashoda Si 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 Y Y Todas Las historias De su travesura De su relación Con su mamá Es hermosa Porque Es como Dios Hecho niño Y Como que Convive todo el tiempo Esa maravilla De ser Un ser Divino Digamos Una divinidad Y un humano Un niño Y como Todos los Los que están Alrededor De él Es como Que Pasa esto Que me acuerdo Mucho Como vos Muchos videos Decís Manon Tropon Que hablas De esto De como Creerte el juego Pero no demasiado Si Como la madre Yashoda Cuando él Come tierra Te acordás De ese evento Que él come tierra Y ella quiere sacarle La tierra De la boca A ver si lo encuentro Aquí Vamos a poner Krishna No Vamos a poner Gopal Gopala Come Tierra Creo que hay Imágenes Sale un hindú Que se llama Gopal Yashoda Mira en la boca De Krishna Algo así Porque creo que hay Como pinturas Y cosas Relímpicas Ahí Ahí Es como que Te decía eso Que cuando Yashoda Le mira la boca Ahí lo que decís Una especie De cosa intermedia De que Ella sabe Que su hijo Tiene algo raro Porque no No puede ser Porque ve todos Los universos Dentro de la boca De él Pero a la vez Lo olvida Claro Es como Yo me imagino También María Podemos pensar En eso En como crió A Jesús Porque María No sé Recibió la visita De un ángel Del ángel Gabriel Que le dijo Que ella iba a dar A luz Al hijo de Dios Y aparte La manera En la que En el mito Se cuenta Cómo 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 se Concibió Ese niño Sin la intervención De un varón Digamos Y todo eso Lo hace súper Divino No sé Fuera de este mundo Pero ella Como madre Ella Seguramente Que aunque no Tenemos muchas historias Lo habrá criado Como cualquier mamá O sea Regañarlo Preocuparse Cuando está Enfermo No sé Enseñarle Que haga cosas Que se lave los dientes No sé Que haga la salida En los evangelios apócrifos Hay muchas historias De Jesús niño Con sus padres Que hace diabluras Inclusive Claro Y esto Parecido a Krishna Esas travesuras Como cuando se escapó Que ella lo buscó Que se escapó Al templo Claro Pero en un evangelio apócrifo Por ejemplo Mata unas palomas Y las revive Y las revive así Pero como Para entretenerse Como diciendo ¿Qué puedo hacer? Bueno Mata unas palomas Y las vuelvo a revivir El tipo Como tenía poderes Panormales Resucitaba así Por juego Para entretener a los amigos Y después parece Que lo hizo Con un compañerito Que lo maldijo Y se murió Y los padres Como que le decían Jesús Resucitalo De una vez Esas cosas No se hacen Bueno Por ejemplo Si vos te pones a pensar Y pensás en esa dualidad De la divinidad Y el humano El humano La parte humana Es la que La que Sin saber Es muy curioso No que yo decía Que para mí es muy curioso Porque nosotros Pareciera como que Nos cuesta ejercitar La compasión Pero sin embargo En esos mitos Donde vos ves Esa dualidad Entre divinidad Y humano Es el humano El que Por medio De su vulnerabilidad De alguna manera Llama a esa compasión divina ¿No? Sí O sea Como que Quizás entre nosotros Somos medio Medio bestias Pero se puede ver En esa relación Con lo divino Digamos Por decirlo así En esa dualidad Mitológica Esa 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 comunión O esa comunicación Que hace que Que nuestra Que nuestra humanidad Llame al amor Por decir así Al amor divino Eso me hizo acordar Lo que vos dijiste De las palomas Porque seguramente Que Uno se puede imaginar Que María Le habrá dicho Pero Le habrá enseñado Que Desde su humanidad ¿No? O sea A no usar Sus poderes De esa manera Jesús Jesús estaba ahí De X-Men Es muy bueno Es muy bueno Lo que decís Eso lo hablaba El otro día También con Mario Que él me decía Lo mismo Que la divinidad Viene en los momentos De angustia En los momentos Por eso Por eso Tiene que caer uno Justamente Caer siempre Porque desde la caída Es de donde Se convoca A la divinidad La divinidad No va a venir Si vos estás Como a tope Ahí de Ah, todo bien Ahí no pasa nada Sí, es como que Ellos vienen Ante la caída De uno O la injusticia Cuando es algo Demasiado Es como que Está viva Esa lucha Entre Asuras Y Devas ¿No? En la mitología India Esto de los demonios Y los Está viva Entonces Todo el universo Nos está Como observando Todo tiene ojos Yo creo que también Tiene que ver Con la Con la pérdida De conexión Un poco De la naturaleza Por eso yo Abogo Sin dejar de lado Ninguna punta Por un Por un Jesús Por ejemplo Un Krishna Más dionisiaco O sea Más fauno Más en contacto Con la tierra ¿Entendés? Más en contacto Con las emociones No tan del cielo No tan logos No tan solar Aunque sin dejar de lado Eso Cuando comparamos A Krishna Con Jesús Vemos que Krishna Tiene más de dionisiaco Las gopis El robar la mantequilla Todas esas cosas ¿No? Mientras que Jesús Es como más serio Ahí ¿Por qué será Que eso es así? ¿Será que nosotros Tenemos una historia Contada de otra manera Y en realidad Jesús sí era mucho más festivo Como lo de las bodas De Caná Y todo eso ¿O qué? Claro Es el dios Que convierte El agua en vino Creo que se está Ahí está ¿Vas? Sí Tenemos bastantes cortes No sé Igual yo creo Que después En la grabación Queda todo Así que Ojo Si me Te tengo de regreso Y por ejemplo Jesús Respecto a Krishna Tiene un cariz Un poco más serio Por lo menos Es lo que nos cuenta La historia Nos muestra A un Jesús Que de repente Si bien baila En las bodas De Caná Y hace algunas Cosas así O es compañero De algunas mujeres No demasiado Será también Por la exuberancia De por ejemplo De la vegetación Que en la India Todo florece Y todo crece Y en cambio Jesús vive En un desierto Será algo así Yo creo que Sí No había pensado Que Bueno justamente El contacto Con la naturaleza Lo que yo te decía Krishna Crece en ese ambiente Como decís Húmedo Lleno de verde Que explota Y está en contacto Con los animales Quizás El lugar de Cristo Es como más Sí Más árido Más seco Más Más No sé También tiene que ver Con esta extraña División entre Oriente Y Occidente Que es Que no es Es más allá De lo cultural Ya tiene que ver Creo con una Con un Con algo casi orgánico De la tierra Porque vos Es como que Es como que Es como que Es como que Es como una Y la parte Un poco más Intuitiva Pareciera como si Como si eso También se viese En cómo se cuentan Estos mitos ¿No? De un lado Que es como Es como algo Más Más jerárquico Parece Más saturnal Por decirte O sea Más No sé Más Más mental O más Del lobo Como decíamos Y por el otro Es como más Más de la tierra Más tónico ¿Entendés? En general Yo veo En la forma En la que se cuentan Todos los mitos De un lado Y del otro Pareciera como que Es más Más Del Del Adiósta Por decirte La India Porque tiene que ver Con esta Con la matriarcal Con estos Antiguos Juntos de la tierra Y en Y acá Es como más Patriarcal Por decir así Aunque ahora Esa palabra Parece mala Pero O sea Es más Si te lo preguntaba Porque por ejemplo Acá en Asturias Yo estoy en el norte de España Llueve todo el tiempo Es como Inglaterra Entonces todo está verde Y está lleno de montañas Y verde Y verde Entonces hay acá Toda una mitología De duendes Que se llaman Trajus Y Y un montón de Que se yo Hadas Y cosas por el estilo Que quizá no hay En zonas más secas De España Quizá ahí Es otro el estilo Por eso te decía Quizá la India Con toda su exuberancia Tiende más Al juego Porque Aparecen más flores Más frutos Y qué se yo Pero Ya ves que cuando Vemos esas historias De Jesús Jesús camina Y no hay una planta De repente un día Encontró una higuera Que no le dio frutos Y la maldijo Pero porque Habría una En kilómetros Y aparte Toda la historia Que tenemos Nosotros acá Nos aleja De un Jesús En la vegetación Parecía como si fuera O sea Cómo se desarrolló El paganismo acá Cómo se desarrolló ¿Entendés? Es como que Hasta pareciera Que nos estuviésemos Apropiando De otra cosa Que De otra De otra De otra De otra vertiente Si nosotros Tratamos de imaginarnos A un Jesús Casi sileno En el bosque No sé Es como que O sea Es algo pagano Es una imagen Que tiene que ver Con cosas que acá La iglesia persiguió ¿No? Entonces es como que Hay una división muy grande Es muy difícil Es muy difícil Para nosotros Imaginarnos a Jesús Así como yo te decía Como bionisíaco Como digo yo O sea En ese sentido Más en contacto Con el éxtasis Con la naturaleza Con los salvajes Y ahora Dos de los hitos Importantes De De Krishna Y de Jesús Fueron Su Bueno En el caso de Krishna Sus amoríos Conrada Y finalmente Su muerte ¿No? Y Jesús En caso de Krishna Fue más importante De los amoríos Que su muerte Su muerte También fue importante Y en el caso de Jesús Medio que fue al revés Tuvo sus Ahí sus compañeras ¿No? Como María Magdalena Y todas estas historias Pero la muerte de Jesús Eclipsa A todo lo demás ¿Vos crees que ahí Pero ahí hay una trampa A ver Porque vos fíjate Krishna Lo más importante En su historia Fue el amor Digamos El amor Honrada Y también implica Un sacrificio O sea Lo mismo que con Rama y cita Siempre está presente El sacrificio De Krishna De tener que Renunciar A su amor En pos de cumplir El deber Lo mismo Así que Igual es Parecido a Cristo Lo que pasa Es que Cristo Lo que hace Más que en el amor Lo que nosotros Heredamos Por ahora Es La obediencia Quizás ¿Entendés? O sea O quizás es el amor Pero el amor A Dios En cambio En Krishna Es un amor terrenal Aparentemente Es un amor A esa pastorcita A su esposacita Cuando es Rama Y se tienen que separar También Es un amor Que tiene que ver Con que conecta A Dios Con la tierra En cambio En el cristianismo Es como el amor Que nos conecta Con algo que nos saca Es un amor Que nos conecta Con algo Que está Más allá De esta tierra Que tenemos que renunciar Casi a esta A este valle de lágrimas Para poder ascender A ese amor Amor Con Dios Que loco esto que decís Porque esta idea Del sacrificio Nos plantea La idea de proceso O sea No está a lo dado Nada más Porque Krishna Estaba con Rada Y uno dice Pero si estabas tan bien ahí ¿Por qué tuviste que irte a ¿Cómo se llamaba? A la ciudad de Matura ¿Era? Matura Bueno ¿Para qué tuviste que irte ahí? Si estabas bien ¿Para qué tener que estar con Rukmini? Que no estabas bien con ella Y la extrañabas a Rada Y Jesús lo mismo ¿Por qué tuviste que irte a Jerusalén? Para que te prendan Para que te maten Si estabas tan bien Pareciera ser como que la vida De alguna manera Nos está siempre convocando A salir de Y a ir hacia ¿No? ¿Qué cosa eso? Pero salir de Y ir hacia ¿Qué te remite a vos? Ponerle ¿Salir de qué? ¿Ir hacia qué? Salir de lo dado Lo dado puede ser Ay mira Que bonita esta tarde Pero deberíamos ir a tal lugar Pero podría ir Y podría ordenar El No sé El armario O sea Siempre hay una especie de Cosa a la que tengo que tender Pareciera Como que no se puede reposar Demasiado tiempo en algo Claro Es como Viste que no sé si vos viste Bueno como ya se sabe A esta altura Que soy una friki de la India Yo miro Muchas series Indias Y siempre Sea Cual sea el director Que la hace Siempre lo que dice Capaz que está basado En alguna escritura Que yo no conozco No sé Pero siempre Los dioses Los latrimurti Están mirando Todo lo que pasa Y interviene Que sé yo Y cuando las cosas Se calman Y todo parece Que salió bien Ponele O no sé Se triunfó el bien Ponele Ya Generalmente Shiva empieza a poner Cara de preocupado Y Vishnu le dice Te digo distintas series Que pasa lo mismo Dice ¿Pero qué pasa? Y ya otra vez Los acontecimientos Dice Te van a llevar A una nueva O sea Como que ya se está Cociendo algo Que va a hacer Que de nuevo Nos tengamos que 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 mover para otro lado Como que siempre Hay que ir para otro lado Y también está un poco Eso creo yo Del destino Que a nosotros Tanto nos disgusta Parece Pero me parece Que está un poco Eso de que Inclusive los dioses No pueden escapar A las cosas Que están escritas En las estrellas Es como Como que los mismos dioses Te dicen Que colabores Porque no vas a poder O sea Si Es lo que Los hindúes siempre dicen Si Rama tuvo que Renunciar a Sita Si Krishna Tuvo que renunciar A Rada Es como que Que nos Que nos queda O de que nos queja No es que no nos podamos quejar Pero Si ya sé que fuera Como a resignación O que se yo Pero yo lo veo Como 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 una humildad Como una aceptación De como son los juegos Los juegos Tienen ciertas reglas El Lila Evidentemente Tiene ciertas reglas Que hay que respetar Incluso los dioses Las respetan Pero La idea que te transmitía Es O que te puntualizaba Es que El juego implica Movimiento Vos no podés jugar Y quedarte quieta Si vos decís No, no Déjenme que estoy Super feliz En este No sé Haciendo un pozo No, no, no Porque el juego Es otra cosa Tenés que dejar De hacer ese pozo Y venir Porque tu rol es otro Entonces Hay como una especie De De Insatisfacción eterna Es decir Nunca podés satisfacerte Decir Ah, estoy en las bodas de Cana Qué agradable Estoy acá No, no Pero Acordate que tenés que ir A sanar a aquel Acordate que tenés que ir A Jerusalén Acordate que ¿No? Como una provisionalidad Todo el tiempo Un desafío nuevo ¿No? Como una aventura nueva Al final somos como Los superhéroes Somos ahí La liga de la justicia Sin justicia Ah, no mentiras Y en el caso de la muerte ¿Qué relación tienen Estos dos personajes? ¿Cómo muere Krishna Que es el que menos conocemos? Yo Vos sabés que vi Mucha gente Como que se difunde Que hasta incluso Fue crucificado Pero yo no Krishna Muere de un De una flecha Que le disparan en el pie Una flecha Que creo que está Envenenada Pero hay Hay como Alrededor de eso Una historia Sobre que En realidad Él Digamos en algún momento Le hace como Unas Unas austeridades A A Shiva No sé si conocéis Esa parte de la historia Que como Rudra Nace en su familia Ahora sí Ahora sí Entonces como que El mismo Shiva El destructor En En su forma De su hijo Digamos Termina con su clan Por decir así Y tiene que ver Con su final Pero No, no es que haya Una crucifixión No sé Ahí vi Siempre veo Que hay algunos Que dicen Que murió crucificado Igual Alrededor de dos ladrones Bueno Esas son personas Que quieren A toda costa Encontrar paralelismos Y los fuerzan Pero yo también Conozco la historia Que está en el Mahabharata Y en los Puranas De que Krishna Muere De esa manera Que indicas Porque al igual Que Aquiles Su único lugar Su única debilidad Era en la planta De los pies Como Aquiles Es el tobillo O los tobillos Y en la flecha Él se acuesta a dormir Dicen Y sus piecitos Parecen las orejas De un ciervo Y un cazador Como él era medio dorado No, no era dorado Era negro Le dispara la flecha Y le pega justo ahí Y él muere Pero pareciera ser Una muerte buscada Porque en eso Quería hacer hincapié Que al igual que Jesús Jesús va a buscar Su muerte Aparentemente Según cuenta la historia Y Krishna Va a buscar su muerte Pudiéndose quedar Para siempre Con su gente De hecho Krishna Viste que destruye Su propio pueblo Antes de irse Es lo que te digo Ese mito que yo te cuento Porque hay varias formas De contarlo Viste En el que Él mismo busca Por medio En este caso De Shiva Que nace un hijo Que es como una especie Que tiene como una chispa Ahí de rudra Y que le arma Todo el lío Y lo hace Y es el que lleva Como a la debacle Del clan Es como que Él Un poco Vino Armó su juego Jugó Y dijo Bueno Ahora nos volvemos Todos a casa Una cosa así Hay que buscar una excusa Para acabar con esto Para acabar con esto Dijo Claro Fue como que ya Ya está Hizo lo que cumplió Con su Con lo que Él Quería Digamos Y cuando hablamos Entonces De Jesús De Krishna De Krishna Y de la muerte De ambos Parece ser ahí Que Jesús Tiene ciertas dudas Porque En el monte De los olivos Cuando se pone a pensar Todas estas cosas Que se preocupa Que duda Que le dice Padre Si puedes Aparta De mí Este Kalis Krishna También Tiene Estas dicotomías O a él No le pasa eso Krishna También sufre Sufre por amor Sufre por la separación Desurrada Si Krishna También tiene Duda Lo que pasa Que Él Siempre se plantea Desde el principio Que En definitiva Detrás de todas Esos problemas Es un juego De él En cambio A Cristo Lo vemos más Como 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 alguien Que tuvo que ir Aprendiendo A lo largo De su vida Quién era O cuál era Su Misión Por decir así O sea Krishna Siempre De alguna manera Tuvo claro Cuál era su juego Y Cristo Era como Un elemento Casi ajeno A las voluntades Que lo mueven O sea Como que tuvo que ir Revelándosele Tuvo que ir Entendiendo Quién era O qué O qué se esperaba De él Y Y vemos El ego Que tiene que seguir O sea Que sigue En Cristo Se ve más claro Eso Creo yo Que quizás Que en Krishna O sea En Krishna Es como que Va todo el tiempo Cambiando Como que está ahí Por momentos Es el pastorcito Que simplemente ama Y por momentos Es alguien Que tiene como Una visión más amplia De todo Y una sabiduría Que absorbe Que abarca todo En cambio Cristo Es como que Como que Él Es todo el tiempo Un ego Que le pasan cosas Y que tiene que Irlas integrando ¿No? Tiene que irlas Como Como en ese sentido Más nosotros Digamos Creo yo O sea Es más humano Porque Tiene que Tiene que Que lidiar Con cosas Que De las que Él no está Enterado por completo Que es parte No sé cómo O sea Como que Lo va descubriendo Y su ego está Y por eso En el Getsemaní No sé Sangra por cada por O dicen Porque está como Ajustado Sufriendo En un momento Quiere que Que si se puede No tenga que pasar Por eso Es como que Está Está Relacionándose Con Dios Igual Su ego presente ¿No? Con el Padre Pero Su yo está ahí El yo como el que Tenemos todos El yo que se aferra A la vida El que no quiere morir El que tiene miedo A la muerte Sí Yo creo que Que el polifacetismo Está en ambos casos Porque Así como Krishna Es bebé Y es este El que baila Con las gopis Y el que levanta La montaña gobardán Y el que mata A la A la Serpiente Y a todas esas cosas Que le van pasando Y después es el sabio Que enseña En el En el Bhagavad Gita Y después Es el rey También serio ¿No? Que Que se mezcla En el Mahabharata Cristo también Cristo es el que Por un lado Es el niño dulce Por otro lado Es el que Sana enfermos Por otro lado Es el que se declara Siendo hijo del Padre Y uno con el Padre Y sin dudas Y que se va A la gran misión Y por otro lado Es el que En última instancia Duda y hasta En la cruz Y hasta en la cruz Misma duda Otra vez ¿No? Pero O sea Conviven Las dos partes Al igual que en Krishna Pero claro Es lo que decís En Krishna Es casi la totalidad Es yo sé Lo que está pasando acá Y estoy totalmente consciente Pero quizás somos muchos ¿Viste? No dos tampoco Solamente Quizás somos muchos Ando a saber cuántos somos Así que claro Sí Sí Es verdad Cristo también Tiene ese lado divino Que sabe Parece a dónde va Y todo Pero Pareciera entrar más En conflicto O un conflicto Más cruento A veces Con el Con su parte Más humana Sí Y entonces Los dos mueren Y qué les pasa A ambos Después de morir Lo de Jesús Ya la conocemos Pero a Krishna ¿Qué le sucede? No hay como tal Una resurrección Creo yo O sea ¿El cuerpo de Krishna Se queda ahí? ¿Muere? ¿O hay una especie De cosa De transustanciación? No sé ¿Vos te acordás? Yo no sé Esta parte Sé que hay dos Dos Formas en que él muere Dicen que Él en el momento de morir Se divide en dos partes Una parte se va En espíritu A ¿Cómo se llama esto? Vaikunta ¿A Vaikunta? No a No a Brindaban Sí Brindaban es ¿A la ciudad? ¿A la donde vivió? Sí O a su Sí Igual o que a Brindaban A Brindaban Y la otra Queda como ese cuerpo Que es el que muere Y muere en la tierra Ese sí muere Así que hay como Una doble naturaleza También que se divide Sí Pero en la tierra Solo queda el cuerpo Después no todos Tenemos acá Todo el tema Del Espíritu Santo Pero allá Bueno El Espíritu Santo Más bien que sería El lado femenino Capaz La yakti La yakti Como la Como la ¿Cómo se llama esto? Raj Ha Kadosh Que es de los judíos ¿No? Que es como la La Shekinah Esa fuerza femenina En la India Es la yakti Y lo que se llama Espíritu Santo En el Nuevo Testamento No es más que Este mismo Espíritu Es la fuerza de Dios El dinamismo de Dios Rada Para Krishna también Claro Por eso Para mí Vuelvo a eso Del Cristo Dionisiaco Es como Un contacto más directo Con eso Con la parte del Espíritu Santo Porque tiene que ver Con lo femenino Y con la conexión Con la tierra Digamos Claro Pero Mira No sabía esa parte Me faltaba la parte De que pasaba después Que se moría No y se desintegra todo Porque Entiendo que Hasta Rada misma Toda la gente Desaparecen Porque él es como Que se lleva todo su juego Se muere y dice Nos vamos todos Nos vamos todos Es como que Levanta todo el teatro En eso me hace acordar Mucho a toda la tragedia Del teatro de Griego ¿No? De Dioniso Y todo Es como los niños Viste Vamos a tomar la leche Se acabó el juego Bueno es que en la India También hay una visión Así muy de Muy de drama O sea muy de En la tia yasta Todas estas danzas Que actuaban Las cosas Porque en esos tratados Artísticos También hay como Mucha espiritualidad Mucha descripción De todos Estos lilas Pero llevados A una cosa Más artística Pero está Reinteresante El paralelismo También hay como Esa cosquilla Y ahí Este drama Entonces ¿Qué podríamos decir De estos Así para cerrar la idea De estos dos personajes Que se parecen tanto Decíamos al inicio Se parecen Porque representan Mitologemas Representan Grandes esencias De mitos Que luego se revisten De distintas ropas En distintas partes Del mundo Entonces Que sean tan iguales A vos ¿Qué te hace ¿Qué te hace pensar? Y más o menos Como decíamos Pienso que tiene que ver Con la importancia Del mensaje Que se repita Tantas veces En distintos Más allá De estos dos Y otros Otros héroes Otras divinidades Otros cultos Que seguramente Se van a seguir repitiendo Que seguramente Si buscamos En distintas Civilizaciones pequeñas Perdidas En el medio de la selva Vamos a seguir Encontrando Esto que se repite Y los símbolos Y qué sé yo Y que es parte nuestra Y va a seguir siendo Parte nuestra Pero la tenemos Que rescatar Es como que Como que hoy por hoy Estamos un poco Desconectados La mayoría de nosotros De todo este mundo Y sin embargo Este mundo Sigue estando acá Y sigue Influenciando nuestra vida Día a día Y sigue formando Parte de nosotros Es como Como No estar enterados De quiénes somos Digamos O de Entonces Es un Una ignorancia Que yo creo Que dentro De lo que nosotros Podemos hacer Es podemos Volcarnos con curiosidad Hacia ese mundo Y Investigar Y Tratar de adueñarnos De esos mitos Porque en definitiva Son nuestros O sea Tratar de Traerlos a la vida En nuestras cosas En nuestro día a día No sé Hay muchas cosas Me sucede Algo que a ver Si vos lo compartís También Cuando Cuando yo Estudio el mito De Krishna O el de Cristo O el de Quetzalcóatl O lo que fuera Cada Cada estudio De cada uno De estos mitos Me va ayudando A recomponer El mitologema Original Es decir Lo de Cristo Tiene ciertos huecos Que Krishna Los llena Y a la vez Krishna Tiene ciertos huecos Que Krishna Los complementa Que Jesús Los complementa Y se va generando Como en ese mitologema Una 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 Completitud De repente O una plenitud Que no estaba En un solo mito Porque quizá Ese mito Al Al revestir Un mitologema ¿No? De repente Mañana Aparece una persona Que encarna El mismo mito Del Mesías Del avatar Y Pero claro Viene vestido Del siglo XXI Viene vestido Un montón de cosas Y mirando un Krishna Y un Cristo Nos ayuda a entenderlo mejor Nos ayuda a complementarlo Es como que Un mito Sí Completa a otro Y Se va armando Como un metamensaje Quizás O una O una especie De De Puesta en escena Más Más grande Que nos da como Un abanico Más grande De Después nosotros Poderlo identificar De poderlo vivir Para mí O sea Yo En mi vida Normal Yo trato de Dosificar mi locura Acá Para presentarme a ustedes Pero yo Hablo Como si O sea Yo vivo En ese mundo O sea Vivo Atravesada por esos Dioses No sé O sea Esos mitos Están acá Somos nosotros Más allá de que De que No No Digamos Hay que Hay que Mantener Es que No sé cómo explicarlo Para que no No se sienta Pero Me gusta Me gusta eso Que decís Y me hace acordar Lo que dijiste Más temprano De que Lo habíamos comparado Con esto de las mamushkas Con esto de las muñecas Una dentro de la otra Porque Si ese mitologema Cristo Y ese mitologema Krishna O Quetzalcóatl Lo vemos repetido En pequeñas cositas En la vida diaria Llega un punto Que el mito Lo impregna todo Y no hay lugar No es la sinagoga O la iglesia O la mezquita Están todas partes ahora Pero esa idea Viene a vos Cuando vos ya la tenés Más o menos incorporada Porque Porque curioseaste En los mitos Porque te informaste De ese mundo Después Esa idea Viene automáticamente A vos Y eso es lo que yo llamo Los dioses descienden Yo sé que Los como De una manera muy Coloquial No sé Muy barroca Pero yo llamo Los dioses descienden A que Automáticamente Esa idea Viene sola Y te dice Si soy yo Algo así En lo que está pasándote A vos O sea Ah me pasa esto Como Como Rada Cuando lloraba por Krishna Porque no sé ¿Entendés? Y de repente eso Viene Otro día no es Rada Capaz que es un Es un sentimiento parecido Pero es Otra diosa Otro dios Entendés que viene Y te presta Su esencia Para que vos vivas Lo que estás viviendo A través también de O ellos vivan A través de Lo que vos estás viviendo Como un intercambio Ahí Entonces Pero Por ejemplo Un cristiano Que recorre la vida De Cristo Cada año Es decir Con la Pascua Su muerte Con la Navidad Su nacimiento Y después Durante el año Va Se supone Que hace la liturgia Las horas O la lectio divina Entonces va viendo No sé Cuando sale un enfermo Cuando se encuentra Con este Fulano Cuando camina Sobre las aguas Eso es lo que vos decís Que hay que ir repasando Para que el mito Cada vez se haga Más carne Sí Pero Yo recomiendo No sé Ya que estamos En esta era De que todo Es intercomunicado De la información Al instante Que nos empapemos De distintos mitos Por lo que vos decías Porque los distintos mitos Nos van a dar Más información Sobre cómo es Ese recorrido ¿Entendés? Más Nos van a enriquecer Más Todo el camino Ese recorrido Que hace el héroe El Cristo El Krishna Lo vamos a ir Enriqueciendo De todo Lo que fueron viviendo En sus distintas Facetas En sus distintas máscaras En sus distintas historias Vamos a tener Un abanico más grande Para poder Integrar eso En vosotros ¿Entendés? Entonces como que Quizás También se puede hacer Uno Experto En una sola historia ¿Qué sé yo? Creo que en el camino De ir recorriendo Un camino Aunque sea uno Se va armando Eso rizomático Igual ¿Entendés? Se me ocurría Con lo que estabas diciendo Que La gran barrera Para eso Es perder el miedo O sea lo que hace falta Es perder el miedo A perder A tu figura ¿Por qué? Porque viste que mucha gente dice No, yo no quiero leer Los evangelios apócrifos No me vengas con eso Que me confunde Porque claro Tenés una imagen delineada De tu avatar De tu arquetipo Y no lo querés cambiar Por nada Vos estás proponiendo O leer de No sé El Mahabharata O leer los Puranas Peor Peor Porque es como decir Voy a encontrar Que se parece demasiado Al mío Y me va a desconstruir El mío Entonces yo creo que La gran barrera Para hacer esto Que estás proponiendo Es perderle el miedo Realmente A No, quiero que sea el mío Y nada más Que no me lo toquen Pero ¿Sabés qué es lo que hay Atrás de eso? Una cierta Yo creo ¿No? Un cierto orgullito De decir Yo conozco A mi Dios Yo conozco esto Yo ya lo conozco No me vengan a contar Otra historia Más vale Es reconocer la ignorancia No 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 conocemos O sea Tenemos Que conocer Durante toda la vida Lo que haya que conocer O sea No nos podemos quedar Con una Con una figurita Porque si no Es como la idolatría Es como quedarte Con una estatuita Que es así Así Que queda ahí Con tu marad Y eso es Y creer que uno Conoce que tiene Que tiene ese contacto No Sin meterse en que Sí puede tener un contacto ¿No? Pero me refiero A ahí Estratificado Cristalizado Seguramente Que Nuestro propio ego Se cristaliza En una En yo soy así Yo soy así Es lo mismo Es como ese espejo Pero Ahí volvemos a lo mismo Estás contenta En brindaban Sí La paso súper bien Acá estoy con No sé Con las plantitas Las vaquitas Bueno no Ahora hay que ir A matura De repente Es decir Es decir Nunca te podés Quedar en algo En lo que estás diciendo Porque si no Lo vas cristalizando Y la vida Empieza a carecer De movimiento Y se asfixia Entonces Y lo mismo En el fondo De todo esto Del miedo A perder a tu Dios Está el miedo A perderte a vos Es tu propio ego El que se aferra Y no quiere perderse De ese molde Claro Pero como vos decís La vida te va a ir moviendo Te va a ir moviendo Y te va a mover igual Sí o sí O sea No hay forma De quedar igual Es más vale colaborar Y encima de colaborar Yo lo que pienso ¿No? Digo ¿Qué mejor Que si ya La vida con su dificultad De todo Sus miles de sabores Qué sé yo Sus pruebas Sus advertidades Y la complejidad Del ser humano ¿Qué mejor Que atravesarlo Acompañado de todo esto? De todos estos mitos O sea ¿Qué más queremos? Es hermoso Es lo que le da Hermosura a la vida Es lo que le da sabor No sé Lo que Te hace levantarte cada día Y ver ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué dioses van a venir a mí? Claro Bueno Es que Es lo que digo Tu propuesta Es una propuesta De apertura Es una propuesta De relajate Y abrite A todos estos dioses Que si eso Lo traducimos A la vida cotidiana Es relajate Y no te aferres A un tipo de conducta Nada más A un tipo de creencia Nada más A un tipo de pensamiento O postura filosófica Inclusive nada más Sino que Como eso dice Como es que le decía Morfeo a Neo Eso de Free your mind Libera tu mente ¿No? Abre tu mente Que vivimos en una cultura Hoy en día Donde viste Esto es así Esto es asá Y así Polarizado Y que si sos de este lado No sos del otro ¿No? Una especie de cosa así Y luego A eso subyace el miedo De Pero si yo Rompo esa cosa binaria De que si yo estoy de acá Ya no estoy de allá Después no sé Donde voy a estar Y aprender a no saber Donde estás A lo incierto Quizá es una buena cosa Claro Es el ejercicio El desafío Entonces Sí, sí Es la aventura De De no aferrarse Tanto A Algo para 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 Tratar de tener seguridad De tener control Todo eso que está atrás ¿No? De tener como Obviamente que si Vos te abrís A un mundo de mitos Donde dioses van y vienen No tenés mucho control Por eso digo Por eso digo Eso proponía Eso proponía James Hillman Que es el Sucesor de De Jung O sea Es post-junguiano Muy conocido Muy importante Y él decía Que él proponía El politeísmo Él decía Que había que dejar El monoteísmo Y pasar al politeísmo Pero no en el sentido De oh Adoramos a los dioses Ahora Sino en el sentido De eso Liberarte Y decir Está bien Afrodita Ares Como está bien Jesús Como está bien Quetzalcóatl O cualquier Este color Porque todos Responden Son como un holograma Que lo puedes mirar Por donde lo mires Y siempre estás viendo La totalidad ¿No? Sí Vienen griegos Vienen sumerios Vienen de todos lados Podríamos decir Que vos tenés Digamos En tu mesa de luz Tenés ahí El vagabata purana Y la biblia Codo a codo No No tengo ninguno De los dos ¿Sabes? Pero sí ¿Cómo que no? El vagabata no tenía Y se lo regalé A una amiga Y la biblia No sé Que todas las mudanzas Que tú ves No sé Que me parece Que se me arruinó No sé Tengo que Estoy floja Pero sí Claro Tener todas Y también Observar Porque al final Volvemos a lo mismo Como que Observar nuestras emociones Yo creo Esto ya sé Que suena Como algo Un poco más Estrambólico Pero yo creo Que observar Nuestras emociones Observar La naturaleza Observar Recuperar El contacto Con Con Esa parte Tónica También De alguna manera Va recomponiendo El mito Va recomponiendo Nuestro Nuestro Contacto Con ese mundo Al que le cueste Empezar Por abrirse A distintas ideas Diga No Esto no es para mí Empezará Por observar Lo pequeño Y de alguna manera Eso va a ir conectando También Con Con esa red Macro De De Inspiración De De aventuras Mira Te lo vendo Viviendo Sí Sí Lo vende Lo vende Muy interesante Muy bien Muy bien Bueno Calica Creo que lo que hemos contado Bueno Lo que hemos Lo que has contado En realidad Yo ya contado Nada más Este Ha sido sumamente Enriquecedor Sobre todo La parte de Krishna Porque como digo A Jesús Casi todo el mundo Ya más o menos Lo conoce Y sus Devenires Pero a Krishna Hay muchas cosas Que todavía Muchos dicen ¿Quién es ese? Así que bueno Creo que nos has revelado Muchos detalles Y nos has permitido Acceder A una propuesta nueva Que es esta De la apertura A lo polifacético A lo poli Poli Politeísta Polifacético ¿No? Plural Los dos son dioses Del amor Vamos a resumir así Para mí es como Si hay que Aunque resumir A veces es odioso Porque es volver A compactar todo Pero digamos que Son dioses De amor Que viven el amor De distinta manera O sea Que por ahí En sus historias Los expresan De diferente manera Pero que en definitiva Enseñan eso Creo yo O en su vida Plasman Eso El amor El amor con mayúscula No sé El amor con minúscula También Eso es lo más maravilloso De todos Que no es El amor Que está afuera De este mundo Y que uno parece Que no puede acceder Es todo amor El amor de amigos El amor De una pareja El amor De hijo De madre De todo Así que Muy bien Muy bien Bueno Muchísimas gracias Por estar de nuevo aquí Gracias por darme espacio A vos a vos La gente que digo Todes Bueno yo Habla así Después hacemos un programa Un debate Porque digo Si hubo Hubo alguien Que hizo un comentario Por el estilo Pero bueno Este es un comentario Totalmente fuera de lugar Porque juzgar Toda una Una exposición Por simplemente El inicio Con una expresión Que es propia De alguien Que cultiva Cierta manera De pensar Es como si yo No sé Escuchara a un científico Y porque le gusta No sé El fútbol Y hace un comentario En la jerga futbolística Al empezar Todo lo demás De la física cuántica No cuadra Es una locura Eso es Me parece Una mira muy estrecha Claro Es una lástima Porque se pierden cosas Pero bueno No nos perdamos Comuniquémonos Comuniquémonos Cada cual Que haga lo que quiera Si a alguien Le parece que Porque al iniciar Dijiste hola Saludos a todos Y no sé qué Ya no te va a escuchar Se lo pierde Se lo pierde Esa persona Que haga lo que quiera Bueno Vamos a poner aquí Nuestra Nuestro cartel Y bueno Nos despedimos Hasta la próxima ocasión Un beso a todos Igualmente Muchas gracias Calica Un abrazo muy grande Para vos también